en el capítulo anterior llegamos allí y nos lo... y voy a ir de fin y como estoy... oh no creo que aquí hemos estado bien, soquita corre 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 que bonito, que me pillan, esperate ahí está ya, se ve un poquito mejor en el capítulo anterior como estaba diciendo me colé allí dentro vale y conseguí los seis bloques de diamante menos mal y dije me voy a acercar a los otros vale pero estoy viendo aquí demasiado bichos estoy viendo aquí demasiado bichos y es de noche esa es la que yo cogí, por aquí he visto yo había un montón más donde están si vamos para acá porque también tengo ahí hay otra me costó la misma vida porque tuve que esperar a que se me pasara el efecto de como se dice esto de la de la maldición de los bichos de los bichos estos los guardianes vale que no me salía que los desgraciados me dio en el efecto que no podía picar y tuve que esperar dos minutos a poder picar a ver si me puedo colocar en el sitio y los robo rápido espérate, espérate, espérate ponte esto aquí es que no veo que no veo que no veo vale a ver vale, ni nada me cree que había un buquete venga, venga, rápido venga, venga, venga no sé si pescar de ambicioso, vale porque ya con esto son dos bloques de diamante lo estaría cogiendo vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy vale, vale, vale ahí he perdido, ahí he perdido pero vamos, tengo diez bloques de diamante hostia uy, que miedo me ha dado joder, que susto eso que parece un terremoto vale, me voy para casa me voy para casa, llevo ya diez bloques de diamante cuando ya esté más setado, vale tenga armadura, tenga la espada tenga ya más tranquilote ya vendré, recogeré el resto que me pueda enfrentar a los enemigos y no me, no me reviente, vale uy, que miedo, de verdad estaba escuchando como partieron los bloques pero hasta que no lo tenía encima le metí un picazo en toda la cara que no ve hostia, que miedo me ha dado vale, pues lo he dicho me voy para casa voy a hacer aquí una pequeña transición y cuando esté allí pues ya nos fabricaremos fabricaremos todo lo que necesite ¿de acuerdo? venga, hasta ahora uy, que bonito como se ve bonita, eh se ve bonita eh, está guapo lo malo va a ser ahora el conseguir entrar en mi casa a ver me bajo del tirón vale, me cago en la leche me cago en la leche hostia, me estoy poniendo nervioso no falla el desgraciado, eh vale, vale uy, uy, uy que no me ha matado no me ha matado de milagro no me ha matado de milagro corre, corre, corre hostia, que no me ha matado de milagro hostia, que no me ha matado de milagro no, 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 no oh, 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 oh oh, 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 oh uy 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 medio corazón. Hostia, que me he quedado. Que me he quedado. Me he quedado a medio corazón. Hostia, que mío. Hostia, que mío. Que me he puesto nervioso perdido. Hostia, que me he puesto nervioso perdido. Hostia. ¿Y dónde se ha quedado? ¿Y dónde se ha quedado la desgracia? Hostia, hostia, hostia. Que por poco la lío. Una cosa tengo que decir. Le aflexo en toda la cabeza. El sonido del corazón. Parecía que se me iba a salir de verdad. Hostia, hostia. Ay, Dios mío. Ala, diamante pa' burri. A ver. Voy a poner los bloques, que no sé ni lo que tengo, ¿vale? Los bloques. Lo primero es armadura, ¿vale? Eso va a ser lo primero. Armadura. Armadura. Totalmente. Armor. Diamante. Quítate toda la... Me cago en la puñetera cafetera que tengo. Maldición por ligamento. ¿Cómo coño? Eso no me lo puedo quitar, ¿verdad? Está guapa, ¿eh? Si es que no tengo suerte, de verdad. Que de verdad. Que no tengo suerte. Que yo no había leído que... Yo me creía que era maldición por desaparición. Una mierda hecha, ¿pero no? Ligamento. La tengo pa' siempre. La tengo pa' siempre. Maldición por ligamento. ¿Ligamento? Sí, ligamento. Ligamento, vale. Bueno, pues nada. Maldición por ligamento. Ay, de lujo. Bueno, me voy a hacer la espada. Mola la espada. A ver, este pa' de textura no me convence en exceso, ¿vale? No me... Pero bueno. No está mal. Quítate un segundito. Ahí, ahora. A ver. O sea... Vale, me gusta. Entramos en la edad del diamante. Bueno, pues nada. Venga. Ya esto lo iré ordenando ya como pueda. Voy a soltar todo esto. Esto lo voy a soltar porque me voy a hacer full diamante. Todo. Todo de diamante. Ponemos bastante. A ver, diamante. Tengo diamante pa' aburrir. Picote de diamante. Asa de diamante. No me voy a hacer una pala de diamante, ¿vale? ¿Por qué? Porque de la misma manera... Uy, puedo hacer, ¿vale? ¿Veis? Mmm, mola. Detector de entidades. Bueno, se lo estoy viendo. Este es para la pala. Vale. Para el pico como... Bueno, para el pico... Ay, que tengo trampa. Que no me acordaba que tengo un mod de trampa. Para el pico tiene que ser igual, ¿no? Sí, igual. Perfecto. Esto tiene que picar que te caga. Ahí está. Anda que no. Ay, no sé si hacerme lo dueno. Tengo diamantes. Vale, esto es para coger arena, ¿no? Es más que nada para eso. Como tengo hierro, pues... Lo hago. Y tenemos el escavato. A ver qué más puedo hacer con el diamante, ¿vale? Vamos a ver. Eso ya lo he visto. Las trampas. En el contacto. Al contacto, vale. Vale. Uh. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Oxidiana cristalizada. Y la oxidiana cristalizada, ¿cómo se hace? Espérate, espérate, espérate. Piensa. No, aquí. Pasión. El solidificator. Y el solidificator este, ¿cómo se fabrica? ¡Ah! ¡Hostia! No me jodas. Para hacer la mierda esta necesito la rosa del Wither. O un bloque de amatista. Y el ámbar. Y el ámbar, ¿cómo se fabrica? También. Para fabricar ámbar, bueno, el ámbar es más sencillote, pero vamos, también tiene tela. A ver, también he visto que la... Ya lo diré, ya lo diré. Lo que es la esmeralda es más fuerte todavía que de me antes. Creo que tiene... 14? No me acuerdo. No me acuerdo cuánto era. A ver, voy a seguir mirando lo que tiene esto más. ¿Esto qué es? Una bolsa mágica. Bueno. Ah, el asha. Hostia, el asha. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, un... Brazalete. Doble de daño. Pero con ámbar, caro está. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un prospecto. Detecta los ores cercanos. Mola. ¡Uy! Un junket. Repara usando energía. Un corazoncito. No te pide nada. El corazoncito es chiquitito. Vale. Incrementa al santo. No. Bueno, lo que me ponía. Lo que pusiera. A ver... La mesa de crafteo. La pala. No, 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 no. Esta es la mochila de oro. Vale. Bueno, esta tiene que ser que no vea. Vale. Entonces ya está. Pues entonces ya lo tenemos. A ver, voy a soltar aquí... Más o menos estoy bien protegido. ¿Cómo está hecho? Bueno. Sí, ya hay algunos maduros. No me va a dar tiempo. Así que... Ah, ostia, espérate. Hay un escudo. Hay un escudo que se hace con obsidiana. ¿Vale? Y cuando iba por... ¿Dónde? Por... Por allí en medio. Por la ciudad y eso. Vi una... Un tío corgado. Y alrededor había obsidiana. Vamos a coger obsidiana. Sí. Hoy me quiero hacer el escudo tocho. Vale. Vamos a mirar esto primero. Este está maduro. Es que guasa. Eso lo tengo que quitar. Por suerte. Pegó un salto de ahí hasta la escalera. Yo no sé ni cómo lo conseguí. A ver. Yo creo que esto ya no puedo coger más. No. Vale. Mientras vaya poniendo esto... Irán creciendo. Vamos a coger la azada. Me daría tiempo de ir... Ostia, espérate. ¿El bote por dónde lo he dejado yo? El bote lo dejé yo por aquí, ¿no era? Vale, vale. Sí, allí está el bote. Entonces, venga. Al agua. Vale. Cogemos el bote. Ostia, pero así es que aquí hay un montón. Son todos ahogados, pero bueno. Cuando pueda hacerme las torretas. Voy a poner torretas por todos lados. Vamos bien. Esto va a ser la zona más segura del mundo. Pero segura. Ahora. Vamos a rellenar todo esto. Vamos bien. Vamos bien. La era del diamante. Uy, qué bonito. La era del diamante y los cultivos. Más o menos. Ya estoy avanzando. Un poquito a poco estoy avanzando. A ver. No he conseguido lo que yo quería. Que era la lana. Pero bueno. Vamos a hacer. No he conseguido lana. Ay, no he conseguido nada. En definitiva. Hay monstruos cerca. Me cago en la leche de los monstruos. No tengo monstruos ninguno. ¿Tienes ninguno? Me da mucho coraje. Me da mucho coraje el no poder dormir. Me da muchísimo coraje. A ver. Vamos a... Uy. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacernos más panetes. Vale. 15 panes. Mira, ya he puesto. Voy a hacer una cosa. Puesto que no puedo dormir. Y no... Para terminar de construir. Tendría que necesitaría lo que es cristal. Y no tengo. Voy a ir ordenando los cofres. ¿Vale? Voy a ir poniendo los bloques en un lado. En otro. ¿Vale? Pero eso ya lo enseñaré por la mañana. ¿De acuerdo? Ya está amaneciendo. Y os enseño los cofres. No están del todo bien puestos. ¿Vale? He puesto esto aquí por... Yo qué sé. Por ponerlo. Pero lo tendría que poner... No, lo voy a poner aquí abajo. ¿Vale? Permitidme un segundito. Lo he puesto ahí arriba. No me hace gracia. Ahora sí. Queda más guapo. Y cuando consiga este almohador. El alto horno lo pondré en este lado. Aquí he puesto la comida. Y en este caso las cosas importantes. Aquí los bloques. Que los terminaré quitando de aquí. ¿Vale? Aquí las cosas diversas de Minecraft. Y aquí el... Para construirme el barco. A ver si consigo ahora. La lana. Y arena. Para hacer cristales y torres. Así que vámonos para abajo. Ah, por cierto. Ahí me he encontrado más semillas. Y la he plantado aquí. ¿Vale? Como estáis viendo. Tengo esto topetado. Topetado. Vamos a ver si cuando llegue. Tengo los cultivos más desarrollados. Ahí está. Vámonos para adentro. Vamos a ver. Necesito lana. Lana y arena. Por esta la vi un montón. Ah, y necesito también la obsidiana. Pero ahora voy a dar un segundito. Permitidme que coja. Un poquito de piedra. Pues no tengo. Tengo bloque. Con esto se pica de lujo. Con esto se pica de lujete. ¿Vale? Y por cierto. Voy a coger de esto. Porque esto también lo voy a necesitar. Para hacer lo que es la mesa de... De las armas. ¿Vale? Ahora lo enseño. Aquí, aquí. Ah, bueno. Sí. Lo necesito para fabricarme en lo que es una pieza. ¿Vale? Una parte de lo de... Lo de las armas. Sabía. ¿Por qué lado era? No, por este lado no era. Ah, sí. A ver. Para hacerme el... Lo diré, lo diré, lo diré. El hormigón. ¿Vale? A ver. Vamos a mirar el mapa. Yo me metí por un lado en el que había. ¿Por aquí era? No me acuerdo. Uy. Morió una bruja. Lo siento. No me interesas. Ah, mira. Podemos probar. Venga, ven. Sí, sí. Vení, vení. ¿Qué no? ¿Qué no? Creo que lo han veneno a ellos, ¿no? Ven para aquí. No, no, ven. No, no, no. Tú no te curas. Tú no te curas. Desgracia. Afuera. Toma por culo. Me han venenado. Sí, me han venenado, pero bien. Bota de cuelta de maya. Toma por culo. Ya estoy harto, ¿eh? Ya digo palabrotas, ¿eh? Ya me digo a todo. ¿Qué no? ¿Qué no? Aleshi. Ay, ¿cuándo? Ven para Capoyito. Yo escucho ovejita, pero no sé dónde. Yo escucho ovejita. No, estoy escuchando ovejita. Y no sé dónde. Ay, ay, pero tendría que ser del mismo color. Para poder hacerme la vela. De todas maneras. Me llevo arrastrando la oveja. Lo siento, vaquita mía, pero voy a necesitar tu cuarecito para hacerme la mosilita. Vaquita. Ah, que está aquí, coño. ¿Dónde va? Arena. No me acuerdo. ¿Dónde veis yo tanta arena? Tiene que ser la ciudad. No sé si con distintos, digamos, colores de arena. Hoy digo de arena de lana. Podría hacer... Ah, aquí, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Aquí era donde vi yo eso. Quítate esto aquí porque me pongo muy nervioso cuando lo tengo ahí. Y voy a coger arena a punta pala. Vamos a ir por la obsidiana. Que estaba por aquí. Sí, aquí, en el casarro este. Aquí hay obsidiana. Rápido. Vale, tengo obsidiana. Vamos a ir partiendo un poquito más. Mente fría. Mente fría. No, no, no. De fría nada. Quita el cartel que no veo. Se me acercan, se me acercan, se me acercan. Venga, venga, venga. Pártelo, pártelo. Vale. Tengo cinco, nada más de obsidiana. Ah, bueno, mira, esto no me... Menos mal, yo cada vez que escuchaba esto me creía que venía una bomba o una cosa ahí. Esa musiquita. Uh, coño. Ahora ya con la obsidiana esta ya me puedo fabricar el escudo. Vale. El escudote. Me puedo fabricar el escudo y... Eh, ¿qué más? No me acuerdo qué más. Tengo siete de obsidianas. Ah. Tengo uno de lana. Vale. Bueno, pues entonces nada, no hago nada. No hago nada más. Bueno, bueno. Vámonos para casa, me voy a hacer el escudo. Y ahí le voy a dejar el capítulo por hoy. Ay, lo que tengo yo que explorar. Pero es que hasta que no tenga arma no puedo hacer nada. Sí, bueno, ya eso lo dejaré para un siguiente capítulo, ¿vale? Yo me voy a ir para casa. Y voy a dejar el capítulo ya por aquí. Bueno. A ver, ya he conocido la obsidiana. En el siguiente me haré el escudo de obsidiana, ¿vale? Y voy a ver si consigo... Uy. Fabricar ya la mesa de las armas. Que se hace con hormigón blanco. No, hormigón gris creo. Hormigón gris. ¿Vale? ¿Y cuero me ha llegado? No, no tengo cuero, vale. No puedo hacer la mochila todavía. Vale, pero a eso lo voy a dejar todo para el siguiente capítulo ya. Ay, aquí en el aguito lo voy a dejar. Ya sabéis, si os gustó darle like, compartir, suscribiros para más. Y si no me siente gameplay, adiós.